¿Estás embarazada? ¿Estás dando de mamar? ¿Cuáles son los principales beneficios que tiene la lactancia materna? Ya hace mucho tiempo que el mundo ha encarado una lucha, que es volver a apropiarse, volver a incentivar la lactancia materna, que es algo que se está perdiendo. Hoy en relación a las fórmulas lácteas se encuentra en desventaja. Hay muchísima diferencia que alimentes a tu hijo con una fórmula láctea a con una leche que produce tu propio cuerpo. Esta leche que produce tu propio cuerpo es asombrosa, todavía no se deja de estudiar. Cada vez se descubren más propiedades y cada vez también se descubre que los niños que son alimentados con una pseudo leche, porque es una leche de vaca totalmente procesada, modificada para tratar de imitarla, tienen más enfermedades. Y sobre todo enfermedades relacionadas al intestino. ¿Por qué? Porque cuando el niño toma la leche de su madre, está tomando bacterias que van a colonizar ese intestino, que le van a hacer muy bien y que sobre todo le van a dar inmunidad, que le van a dar fortaleza. Por eso es que un niño que se amamanta con leche de su madre no se enferma tanto. Hay que tener en cuenta el tema este, las fórmulas lácteas. Hay códigos, como por ejemplo el código de sucedáneos de la leche, que es un código muy viejo del año 85, que prohíbe la comercialización y la publicidad de estas fórmulas lácteas siempre y cuando no sean necesarias, porque se lo tiene que ver como un medicamento, porque se lo tiene que ver como algo excepcional, como si fuese necesario. Y sin embargo hoy lo vemos en todas las publicidades y lo vemos recomendado como lo mejor, lo natural. Entonces, recordemos, alimentar, nutrir, no solamente tiene que ver con lo que uno come, sino también con el vínculo que fortalece, con el vínculo que crea y con el amor que entrega. Dar la teta no solamente es dar leche, sino también es dar calor, es dar protección. Por eso, si vas a tener un hijito, si estás embarazada y si estás amamantando, es lo mejor que podés hacer. Es una recomendación que te va a dar tranquilidad y a que tu hijo le va a dar salud.